Buenos Días Buenos Días Buenos Días Claro que sí Qué gusto que estés acá visitando estas tierras pinoleras ¿Verdad? Y me comentaba, ¿verdad? Fuera de cámaras que él probó el vigorón Sí, sí Súper, te ha hecho ¿Te gustó el vigorón? Sí me gustó el vigorón Ahora pues ya empecé los dulcecitos navideños La comida navideña desde ya Porque básicamente para nosotros en Puerto Rico Las navidades empiezan desde noviembre hasta febrero ¿Y cuánto tiempo piensas estar acá en Nicaragua? Mira, ya me voy este próximo jueves que viene Ahora estamos dándole bien dura lo que es esta gira de medio Aquí en Nicaragua, súper contento Y wow, todo ha sido lindo y bello hasta el momento Gracias a Dios Correcto Contame, Jay Como artista urbano, ¿verdad? Que nos visita desde Puerto Rico Comentanos cómo comenzaste a hacer tus primeras canciones A redactarlas ¿Cómo comenzaste a ser un artista urbano? Mira, este Siempre, de verdad, pues Por la gracia de Dios Vengo de familia de músicos Mi papá era músico Mi tía es directora Tengo un primo bajista Mi papá, pues Como dije, antes me enteré era músico Me incliné, pues, por la línea del rap Me gustaba la composición Pero a mediados de los 90 Sí Pues me da con querer indagar Irme por la línea underground O rapear En cualquier placerima que hubiera Cuando chamaquito Este Pero no tenía el conocimiento Me metía en un estudio de grabar Y grababa Dejaba las canciones grabadas Pero no las soltaba ni que Porque mi tono de voz era muy bajito Para cantar reggaetón, rap En aquel tiempo Fui víctima de plagio No sabía lo que era un derecho Bajo la ignorancia ¿Me entiendes? Luego de eso, pues Me mudó para los estados Y allá, pues, emprendo Sigo en la música Emprendo con un poco más de fuerza Adquiero un poco más de conocimiento Sí, claro Y hago una leve pausa Pero luego, pues Retomo como quien dice, ¿verdad? Y ahora, pues, estoy básicamente Lo que se puede decir Nutrido Y con un vasto conocimiento De hecho, que en Puerto Rico Hay cantantes A nivel internacional Que han puesto en alto También Puerto Rico Claro que sí No solo Puerto Rico Este, yo diría que Latinoamérica ¿Sabes? Uno está con la mentalidad De que, pues Si voy para afuera de De mi país Voy a representar mi país Pero sin olvidar que Tengo un Latinoamérica Apoyándome también Y comentame ¿Cómo diste? ¿Cómo quisiste Venir acá a Nicaragua A promocionar tu tema? Mira, este Esta gira Se venía como que cocinando ¿No? Se venía cocinando Pero, este No No había ese Como faltaba Faltaba un Un impulso Un leve impulso Y pasaban una serie de cosas Y El manejador Pablo me decía Te lo dije, te lo dije, te lo dije Vamos a darle Y yo, no lo sabes que Vamos a darle en verdad Vamos arriba Y aquí, gracias a Dios Estamos siempre dicho Y como he dicho en todas las entrevistas El tiempo de Dios Es el tiempo El tiempo perfecto para todos Y Aquí estamos, gracias a Dios Compartiendo contigo Y compartiendo con toda esta gente linda Claro que sí Jay Después de Nicaragua ¿Para dónde vas Con esta promoción De tu De tu tema? Mira, arrancamos pues aquí en Nicaragua Este Estamos Vamos a centrarnos A coordinar unas propuestas Tengo visto Colombia Me gustaría visitar México Este Y por ahí para abajo Todo lo que Verdad Todas las propuestas que caigan Pero ya empezamos aquí en Nicaragua Con el pie derecho Gracias a Dios Y De aquí Van a salir muchas cosas bien chéveres Somos los pioneros Entonces Nicaragua es pionero De esta gira Sí, de Top Secret Media Tour Sí, son los pioneros Imagínate Si no es con Tim La Pauta No, no hay pauta No hay película Claro que sí Nosotros también los nicaragüenses Y de otros países Siempre apoyando, ¿verdad? A las personas Para que salgan adelante Porque Ya tus fans también A través de las redes sociales En Puerto Rico Deben estar pendientes Que por dónde andas Fíjate No, no No diría Puerto Rico No solo Puerto Rico Este Diría en varias partes De Latinoamérica Gracias a Dios Hay un fan base Que pues Aunque uno esté Pasando por aquí Oye situación Siempre esperan Y gracias a Dios Mis números Se ven bonitos Se ven bonitos Y a veces Siempre va la calidad Sobre la cantidad ¿No? Y tus seguidores De dónde Eso que los has estado monitoreando ¿De dónde son Los que más te siguen? Mira pues Te puedo decir Que me siguen De Colombia Aquí Aquí va a estar Aquí un sector chévere En Nicaragua Este No sabía tampoco Un sector chévere Así en Nicaragua Este Estamos dándole también Lo que es pues Como dije Colombia Mayormente están En Colombia En México Hay pales Y creo que hasta en España Según me han dicho Guau Imagínate La importancia De las redes sociales Para ver Dónde tienes presencia Hasta dónde llegan Tus músicas Y esperemos que también A nivel internacional Que se expanda ¿Verdad? Con el favor de Dios Nada es imposible Y siempre positivo Así es Jay Coméntanos De dónde surge Dónde nace El diccionario Uy Mira Este Yo digo El diccionario Pues Básicamente Definiciones No Pero yo lo Lo puse Como el término De versatilidad Lo mismo Te puedo crear Un reggaetón Como te puedo hacer Un trap Sin caer en la vulgaridad Te puedo hacer Un rap Romántico Un rap calle Te puedo hacer Un salsa choque Que es un movimiento De salsa En Colombia Con melodías De rap Y hip hop Que se escucha Súper chévere Top secret Te puedo dar Exactamente La definición O el por qué Tú puedes decir Wow Si Ya entiendo Ya por qué Se puso Jay El diccionario Y de verdad Como te dije Anteriormente Fue de cámara Y como he dicho Siempre Solto a que Lo descargue Solto a que Vaya a las plataformas Digitales Lo busque Y lo tomes Tomen un tiempito Y lo escuches Perfecto Y en YouTube ¿Tenés tu página En YouTube? Tengo la página En YouTube La seguimos trabajando Todavía Jay El diccionario Oficial Está en YouTube Las plataformas Las plataformas digitales Está Spotify iTunes Apple Jay El diccionario Mi página De redes sociales Facebook Jay David Instagram Jay David 40 Y el TikTok Y el diccionario Ahí interactuó Más a fondo Con las personas Es mi página Es mi página Personal ¿No? Pero interactuó Más con las Con las personas Respondo yo Si hay que responder Perfecto Eso es lo importante Que respondan ¿Verdad? Los artistas En las redes sociales Y él dice Que si responde Así que si Tienen ahí Un fans Que quiera preguntarle Algo Él está a la disposición Para contestarle Muy bien Jay Yo quiero escuchar Ese tema Y vamos a pedir En control La verdad Que nos pongan El tema Como antes De Jay El diccionario Para que nuestros amigos También se den una idea De este artista Puerto riqueño Claro que sí Señoras y señores Vamos de vuelta A la escuelita Del perreo Jay El diccionario Como antes Luces a media luz Mucho revolú Bailo que ando envueltos En la multitud Como antes Cuando la nota Te subía Y me decías A los oídos Vengo Allá me levilla Toma más Toma más Quieres candela Pégate Lúcete Que aquí no hay regla Se va leto Vamos Sácalo de fiera Se ve que ya hace tiempo Tu jebo te tiene dieta Toma más Toma más Quieres candela Pégate Lúcete Que aquí no hay regla Se va leto Vamos Sácalo de fiera Se ve que ya hace tiempo Tu jebo te tiene dieta Me monté la máquina del tiempo A lo vieja escuela Ea Eso significa que hay pelea De ganas yo me lleno Te deseo tú te llenas El pari está montado Y la disco bien llena Como antes Luces a media luz Mucho revolú Bailo que ando envueltos En la multitud Como antes Cuando la nota te subía Y me decías Sal oído Ven guayame la hebilla Como antes Luces a media luz Mucho revolú Bailo que ando envueltos En la multitud Como antes Cuando la nota te subía Y me decías Sal oído Ven guayame la hebilla Mangala Como se luce Seguí Jessica Cuando apaga las luces Le gusta el castigo Sado más Sosquismo activo Todos la desean Pero se va conmigo Toma más Toma más Quieres candela Pégate Luces Es que aquí no hay regla Se va leto Vamos Sácalo de fiera Se ve que ya hace tiempo Tu jebote Tiene la dieta Toma más Toma Más Quieres candela Pégate Luces Es que aquí no hay regla Se va leto Vamos Sácalo de fiera Se ve que ya hace tiempo Tu jebote Tiene la dieta No fuimos aparte Mami chula Dime tú Si quieres que yo me guíe O quieres guillarte tú En la disco o en el cuarto Formamos el Evolú Ruth Ver cómo luces Tu actitud Excitante Cuando tú te empiezas a mover Fascinante Besos legis pa' se te ven bien Nuevo cante Haciendo que yo pierda la cabeza Tú te sueltas Yo me suelto Y comencemos la chavienda Como antes Luces a media luz Mucho revolú Bailotando envueltos En la multitud Como antes Cuando la nota te subía Y me decías A los huidos Ven guállame levilla Como antes Luces a media luz Mucho revolú Bailotando envueltos En la multitud Como antes Cuando la nota te subía Y me decías A los huidos Ven guállame levilla Toma más Toma Más Quieres candela Pégate Luces Es que aquí no hay regla Se vale tof Vamos Sácalo de fiera Se ve que ya hace tiempo Tu jebo te tiene dieta Toma Más Toma Más Quieres candela Pégate Luces Es que aquí no hay regla Se vale tof Vamos Sácalo de fiera Se ve que ya hace tiempo Tu jebo te tiene dieta Señoras y señores Este es otro episodio J-A-Y El diccionario Soy yo J-A-Y El diccionario Yo soy yo El diccionario Vasco J-A-Y Verá Un mambo Concha Malpatandorte J-A-Y Apunta Oíste ¿Eh? Bastante inspirador Bastante bonito Emotivo ¿Verdad? Que dan ganas de bailar De igual manera Así de que J-A-Y Te felicito Gracias Como te decía Fuera de cámara Que vas a llegar a ser Grande Grande realmente Porque La gente Y los invito A las personas ¿Verdad? De que nos están sintonizando Que le den like A la página Que lo sigan Y que escuchen Cada uno de sus letras Porque de igual manera Me comentabas Que en Spotify ¿Cómo es que sale Y cómo es que sale Tu disco Completo? En Spotify Estaba oyer el diccionario Y el álbum se llama Top Secret Top Secret Correcto Sí, casualmente Lo estábamos buscando también Porque tiene muy bonitas Muy sonadas Para bailar Prácticamente En las discos Tiene todo Tiene sentimiento Tiene para bailar Tiene para Para todo Todo un poco Perfecto Muchísimas gracias El diccionario En casa Desde Puerto Rico Nos está visitando ¿Algún mensaje? ¿Algo que le quieras decir A la población Que nos está viendo En este momento? Bueno, gracias Es lo que puedo decir Gracias Nicaragua Ha sido Esta gira me ha sido Algo bonito Wow Todo el equipo De trabajo Toda Toda esa gente De verdad Estoy muy agradecido Muy contento Gracias a usted Por la oportunidad De estar aquí Claro que sí Y el diccionario Que sea un éxito ¿Verdad? Todo lo que vayas A emprender a partir de hoy Y desde siempre Nosotros vamos a una Pausa comercial Y regresamos con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita nuestro sitio web www. Canal12 punto com punto ni CC por Antarctica Films Argentina